El otro día se pusieron en contacto conmigo desde una empresa china, desde una farmacéutica, ¿vale? Porque, bueno, han lanzado unos sensores que parece ser que son estilo Free 3, parece ser, porque tienen alarmas y demás, no hace falta que los canes. Y, bueno, pues me han mandado dos sensores para probarlos, ¿vale? Que vienen en completo chino. Pero vamos, viene todo en chino. Les voy a enseñar qué contiene la caja de los sensores estos. Pero, bueno, me recuerda bastante al Free, las cosas como son. Entonces, abrimos la caja y lo primero que nos encontramos por aquí es un sobre. Resulta que, bueno, me intenté dejar la aplicación y registrarme y demás, pero claro, al parecer la aplicación únicamente está validada para China. Entonces, he estado hablando con ellos y me han mandado la beta de la aplicación para la Unión Europea y el resto del mundo. Y ya la he podido instalar y ya me he podido registrar con el correo y demás. Porque si te registras con el QR que viene por aquí, ¿vale? Que os comento. Te baja la aplicación china y tienes que registrar en un número de teléfono chino. Total, que alegoría yo si me mandaron la aplicación esta que os digo. Vale, bueno, ¿qué tenemos en el sobre este? Bueno, pues aquí nos viene una cartita, ¿vale? Una tarjetita, como que somos VIP del sensor, supongo. Y luego tenemos una toallita, como en los Free antiguamente nos venía una toallita desinfectante. Pues aquí igual. Tenemos por aquí otra caja. Y tenemos por aquí una bolsita con... Ah, esto es un protector del sensor. Pues parece que está muy bien. Viene como aquí con un enganchito de goma. De plástico. Ahora vemos, a ver. Y luego por aquí tenemos la caja de lo que es el sensor, básicamente. ¿Aquí qué nos viene? Aquí nos viene, pues, un manual de instrucciones en completo chino. A ver, no tiene mucha complicación. Al final es, pues, igual que el Free. Desinfectas, preparas esto, los unes y ya está. Más cosas. Aquí tenemos lo que es el pinchador. Sí, esto es el pinchador. Muy cookie, verde. Que vienen aquí con unas protecciones para no pinchar accidentalmente, ¿vale? Este es el botón de pinchar. Y luego tenemos por aquí, por lo que viene siendo el sensor. Que viene, pues, igual que el Free. La verdad. Viene muy, muy, muy similar al Free. Sí que es cierto que este es bastante más pequeño, parece ser. Ahora vemos. Venga, a ver las toallitas estas. Tienen mala pinta, la verdad. No tienen mala pinta. Toallita. Las toallitas de alcohol. Ah, pero esto ha hecho. Bueno. Bueno, bueno, el Free bastante. Tienen un papa. A ver, vamos a poner un poco más. Por aquí, ¿eh? Por aquí, ¿eh? Ah, sí, mientras preparamos esto, pues se va secando la zona. Vale, pues como el Free tenemos una parte blanca y una parte de color. Esto habrá que coincidirlo y poco más. A ver, vamos a quitar las tapitas. Vale, pues entonces dejamos el Free. Esto es el pinchador y aquí viene el sensor. Esto lo unimos. Que se acople. Así debe ser. Ah, y aquí viene. Ya está aquí preparado con la aguja. Se ve por ahí la aguja. Bueno. Venga, vamos a ver. Esto se quita para allá. ¿Cómo se quita esto? Así. Es como una pinza. Y ahora esto, pues tengo que apretar cuando me lo ponga. Así. A ver. Ahí estará bien. Ostras, pues no he notado nada. Pero absolutamente nada. Que para la aguja. No he notado nada. Mira que bien. Que cuqui. Es muy cuqui. Y luego viene, claro, no sé lo que aguantará. Pero bueno, me pongo esto. A ver esto cómo se pone. Esto no sé cómo se pone. Es como los de... Los de Tesco, ¿no? Más o menos. De ese rollo. Sí, lo que pasa es que viene aquí con... Con una... Con una... Pues como un protector del Vessel Sensor. Venga. Está guay esto. A ver cómo se pone esto. ¿Qué pasa con esto? Ah, que tiene que tirar para un lado, ¿no? A ver. Sí, soy capaz. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Uh. Ahí está. Ahora me había dado que se pone más techo. Bueno. Vale, pues ahora lo que tengo que hacer... Tengo que parar el vídeo porque tengo la aplicación en el móvil. Entonces... Voy a ver si puedo coger capturas o algo de eso. Y os enseño cómo... Pues cómo se inicia. Pues no tengo ni idea. Vale, pues ya estamos dentro de la aplicación. Esta es la aplicación iniciada. Cuando te registras... Pues te aparece lo típico que... Bueno, te registres con el correo. Recibes un correo con un código y demás. Y una vez que te registres, pues te pide que metas los datos. Cómo quieres ver los controles de glucemia. En qué unidad. Cómo se mide. Y en miligramos o en moles, ¿no? Son moles lo otro. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es conectar el dispositivo. Vale. He descubierto... Pues eso, que hay un código QR que este no es. Este tampoco. Es este que aparece en el lateral de la cajita. Uy, ya está. Samsung Pass. Pressway. Este... Un minuto. Vale. Ya está conectado. Pues básicamente ahora lo que hay que hacer es esperar los 59 minutos de rigor a que se inicie la aplicación. La aplicación. Pues ya está. Ya he iniciado la aplicación. Y ahora tengo que esperar 60 minutos, que es una hora como el Free, para que se llene bien la tira de líquido intestinal y todo esto. Yo ahora mismo lo que llevo es el Guardian 4, que ya lo sabéis. Entonces voy a comparar a ver los resultados que me da esto, porque esto ni se calibra, ni absolutamente nada. Este dura 14 días, ¿vale? Igual que el Free. Viene por aquí. Y en teoría, pues eso, tiene alarmas de alto o bajo y demás. Que lo configuras al inicio cuando te registras en la aplicación, ¿vale? Te dice si quieres activarlas, desactivarlas, te dice el rango, te dice todo. Eso se configura al principio. Entonces yo lo que voy a hacer, pues va a ser utilizarlo estos 14 días, a ver qué resultado me da. Y si tiene mucha diferencia con el Guardian o no, o qué. Vale, pues ya tenemos aquí la primera lectura que me ha dado. Me dice 163. Si yo me voy a mi aplicación de Medtronic, en este caso me dice que tengo 131. ¿Quién ganará la batalla? O sea, pues voy a mirar en glucosa en sangre, a ver qué me dice. ¡Jo! 202. A ver, vale que vaya con retraso, pero en este caso ha tirado más el Bionics este, el Sibionics, que Medtronic. De todas maneras, yo tengo la sensación de que este sensor de Medtronic me le dé menos. Ya tenía yo la sensación. Entonces creo que me voy a tener que cambiar el sensor Guardian 4.